Hola chicos y bienvenidos a Mazmurra de Cinemas Comics, rara. Y cuando digo rara es porque el programa que se utilizo normalmente para estas cosas se me ha hecho una grandiosa, me ha liado todo y voy un poquito como que de culo con todo. Pero ¿qué vamos a hablar hoy? Del tráiler de Vida Negra. Sigo diciendo esto, para muchos supongo que es lo típico de ya vendrá el hater de Marvel, etc, etc. Pero con el tráiler de Vida Negra me pasa como en lo anterior. Que sí, que la película podrá estar muy bien, que es muy chula, pero se me antoja que está perdida. O sea, ¿para qué necesitamos hablar de una película de Vida Negra cuando sabemos que está muerta desde Endgame? Sabemos que no va a tener más protagonismo. Sí, que es para sacar a la continuación, a quien va a ser su heredera. Ahora, vale, pero esto lo podrías haber hecho antes y lógicamente habríamos podido ver quizás un poco más de mundo para la Vida Negra. Podríamos haber tenido más relación. De hecho, incluso podrías haberle dado más sentido a muchas cosas, al mundo de la inteligencia, en el tema de Marvel. Podríamos haber hecho muchas cosas. Pero, en este caso, yo digo que ya lo he dicho un montón de veces, llega tarde, puede que esté bien hecha, pero llega tarde. Y el supervisor sigue siendo feo de cojones. Lo digo por la máscara que lleva ridícula, ¿vale? Es que es una máscara de esgrima, no me gusta nada, teniendo en cuenta lo bien que habían estado con los diseños de trajes todo el tiempo en Marvel. Hay gente que apuesta que es la hermana de la Vida Negra la que va a estar detrás de ese traje. Yo es que ya me espero cualquier cosa. No he hecho mucho ojo a lo que es todo eso, porque no quería chafarme nada. Ya intento evitar casi cualquier cosa. Pero puedo decir que, como teoría, no es mala que sea su misma hermana la que encarna eso. Vamos, puede ser hasta el mismo Baki dando por culo antes de que lo rescataran en el sol de invierno. Vete a saber. Pero destacar que vuelve a tener el punto de humor muy Marvel. Y quizás, pues, yo esperaba un poquito más que continuaran todo el tema de lo que había empezado con el sol de invierno, con los espías y todo esto. Pero parece ser que no va a haber ese tono. Va a haber puntos de esos. Pero va a responder más a la tónica Marvel. Y a, sobre todo, buscar una especie de despedida a lo grande de Vida Negra. Por su personaje que, bueno, ha marcado época. Es una de esas mujeres que supongo que van a estar siempre el reloj de todos. Y creo que, desgraciadamente gracias a esto, a su sucesora, a Yelena, no le va a ir tan bien como puedan creer los productores. Es la verdad. O sea, quiero decir, yo no lo hago por dar mal ni por ser un poco especial. Es difícil que después de un personaje que ha pegado tan fuerte consigas que su siguiente, su sucesor, sea tan bueno o llegue a pegar tanto. Desgraciadamente para él, para ella, es lo que le va a pasar. Es lo que yo creo que puede llegar a ocurrirle. A ver, el trailer está bien. No me parece nada mal. Mantiene todo lo que es el primero. Realmente ya digo que puede llamarte mucho para verlo, pero es que el interés que puedo producir ahora mismo es bastante más bajo por muchas cosas. No solo porque eso... Pero bueno, también ha aparecido lo que parece ser la nueva sinopsis o la sinopsis que más o menos conocíamos de Los Eternos. Y esto tengo que leerlo porque lo tengo en el móvil. Y puedo decir que es literalmente para mí... Bueno, empiezo con eso. Eternals. Según lo que han publicado, los Eternos de Marvel Studios presentarán un nuevo equipo de superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel. Ancestrales alienígenas que llevan viviendo en secreto en la Tierra desde hace cientos de años. Siguiendo los eventos de Vengadores Endgame, una inesperada tragedia hará que estos salgan de las sombras para unirse y hacer frente a uno de los enemigos más antiguos de la humanidad. Los desviantes. A favor, los desviantes y su enfrentamiento eterno con los Eternos desde siempre. Bien, el hecho que ambos sean alienígenas, mal. O sea, los desviantes y los Eternos tienen una misma raíz, igual que el hombre que es los celestiales que los crearon a todos. No son alienígenas. Aunque de los Eternos saliera la raza de Crevatanos, los titanes que nacían en Titán. Y su dios era Kronos. Pero bueno. Lo que me revienta muchísimo es... Presentará un nuevo equipo de superhéroes. Nunca han sido superhéroes. O sea, lo primero que se dejó bien claro cuando Kirby creó a los Eternos es que no eran superhéroes. Eran seres que estaban evolucionados. Eran casi dioses. Muy parecidos a los nuevos dioses que había creado antes para la DC. Quiero decir, eran dioses. Eran seres que vivían apartados. No porque no podían salir, ser superhéroes, los que no eran dioses. Sino por el simple y llano hecho de que ellos tenían ese mundo para ellos que existía. Ellos. Lo más alto de la cadena evolutiva. Lo más poderoso que podía ser la perfección. El hombre en medio. Y los desviantes, lo más bajo. O sea, estamos hablando de ese triángulo. En el que lo más alto son los puñeteros Eternos. Dioses. ¿Superhéroes nunca? ¿Pero qué mierda me estás contando de superhéroes? Quiero decir, pueden llegar a actuar de forma superhéroica. Pueden llegar a tener actitud superhéroica de héroe, más bien. Héroe mítico más parecido a lo que pueden ser los héroes griegos o, yo que sé, o de las sedas nórdicas. O incluso a Gigames y su epopeya. Vale. Sí. De hecho, Gigames es uno de los Eternos. Gigames, como queráis decirlo. Pero la gracia es que no eran superhéroes. Nunca lo han sido. Eso me rellinda muchísimo. Porque tienen la oportunidad de dar el giro por fin, de crear algo diferente. Porque los Eternos son una familia muy disfuncional. En la que realmente todos tienen el poder de confundirse en lo que llamaba Guayman la unimente. Que es un poder brutal. Y seamos sinceros. Han decidido tirar a los superhéroes otra vez. Puros y duros. Si es así, a mí me han matado. O sea, ahora personalmente, de hecho, después de esto, yo creo que espero los nuevos dioses de Tom King y Abba Duvernay con muchísimas más ganas. Es lo que han conseguido. Solamente una frase. Nuevo equipo de superhéroes. Nunca han sido superhéroes. De hecho, no llevan uniformes. Son sus putos trajes. Es que visten así. Son sus armaduras. Son así. Que ya sé que es muy temprano para echar las campanas al vuelo. Para empezar a gruñir y a cabrearme. Pero es que el problema es que no hemos fallado todavía, creo que ni vosotros ni yo, cuando hemos empezado a ver por dónde tiraban las cosas en las últimas películas de Marvel. Y no puedo llegar. Es que no me entra. O sea, ahora que le den una vuelta a los eternos para convertirlos en superhéroes. Han trabajado con superhéroes. Cersei ha estado oleada con el caballero negro. Va, ha sido parte de los vengadores. Bien, el resto no. El resto nunca han sido superhéroes. De hecho, quizás, cuando por ejemplo Neil Gaiman los escribió y no sabían que eran eternos ni de dónde venían y descubrían sus poderes, los iban aprovechando como haría cualquiera. No como superhéroes, de hecho. Algunos de ellos lo aprovechan como villanos. Y no supervillanos, villanos. Punto. Quiero decir, es que son personajes que encarnan atributos elevados de pureza y que la gracia de esos puros sentimientos implica que no son positivos. A ver, es que seamos sinceros. El concepto de Dios no significa que sea siempre bueno. Es así. Son muy parecidos los puntos épicos, míticos, a las mitologías y superhéroes. Ya está. ¿Quieres que os conté una historia? Pues se supone que lo que es la mayor de los eternos, la hija preferida, etcétera, etcétera, acaba liada con un desviante que no descendencia porque se enamora. Muy Romeo y Julieta. Eso lo contaron y dije, joder, pues eso es igual que en la parte de Kirby y todo ese inicio y todo esto que había. Eso estaba muy bien. Una pelea entre seres que supuestamente estén evolucionados a lo más bajo y los más altos evolucionados. Y que pelean en medio de un mundo de humanos que desconoce que existen. Puede ser tremendo. Y ahora me dicen un equipo de superhéroes que sale para pelear contra los desviantes. ¿Qué pasa? Los desviantes salen como de la tierra. Vamos a matar gente. Como si fueran los putos topoides. Llegarán ellos con sus trajes a detenerlos. Eso me vais a hacer. Pues habéis perdido realmente cualquier tipo de interés por la película. Y ya lo sé, estoy apresurando, me estoy corriendo mucho. Pero es que con todo lo que podía prometer Eternos, podía ser una nueva visión de superhéroes. Estamos hablando de dioses, de cósmico, de tragedia, de tantas cosas. Y quedarse en esto otra vez me mataría muchísimo. O sea, conseguirían que literalmente en este punto ya me tirara. Y lo digo así, me tirara directamente a DC, a los nuevos dioses. A ver si Tom King es capaz con Abba Duvernay de hacerlo mejor. Hacer algo diferente. De respetar esa mística, esa forma tan diferente que tenía Jack Kirby cuando escribía. Hablar de filosofía, de mitología. Hablaba mucho de estética incluso. Podías verlo. De diferencias. Había tanto. Tom King lo cogió. O sea, no tenéis que ver su Mr. Miracle. En la parte de los nuevos dioses, Apocalypse, Darkseid. Todo eso. Puedes ver todo eso. Y que él sabe cómo funcionan. Quiero decir, Darkseid is. Darkseid es. Punto. O sea, no necesitas una definición más grande para el mayor villano que había en DC. Un dios. Y sin embargo, un dios como Mr. Miracle. Mr. Miragro, perdón. Si quise como así. Mr. Miragro estaba en la tierra trabajando de escapista. Era un dios. Era el hijo de Dios, coño. Era el puto Jesucristo encarnado. Y además criado por el diablo. O sea, todo eso en sus cómics se ve. En la película, no sé si se verá, pero Tom King hizo el cómic, lo sacó y es el guionista. Aquí, no sé qué guionista está escribiendo ahora mismo los Eternos, pero acaba de, con esa sinopsis, a mí, ganarse, desde luego, un disgusto por mi parte porque un grupo de superhéroes. Si hubiera dicho, una familia de dioses se enfrentan al mundo actual buscando ayudar a la humanidad, etc, etc, pues vale. Pero en cuanto a un puesto grupo de superhéroes. Equipo de superhéroes. Ya está. Hola, venga. A tomar por culo. Todos son equipos de superhéroes. Joder, es que si seguimos así, pues lo único que vamos a sacar es otra vez lo mismo. Yo pedía un cambio. No pedía que hicieran otra Marvel, pero algo diferente. Ya hemos visto equipos de superhéroes. Quiero ver a los Cuatro Fantásticos, es una familia de gente con poderes que están todo el día discutiendo. Quiero ver a la Patrulla X, que son unos seres a los que odia todo el planeta, están juntos por sobrevivir y por cambiarlo todo, intentarlo al menos. Quiero ver a los Eternos, que son seres místicos, dioses. Y no quiero realmente a ellos, quiero a un personaje humano que los vea y te trate, tú empatices con ese ser humano que está viendo dioses, a ver cómo cambia la cosa. O sea, quiero ver otras cosas y me van a volver a hacer con las posibilidades otros putos grupos de superhéroes igual que los Vengadores. Ya lo sé. Vengo muy torcido y es lo que hay, pero es que es eso. Es lo que hay. Es que me ha reventado. Igual que también luego ha salido y dicen que Glass la ha nominado a Ratshia, pero película. Maravilloso. Glass no merece ese Ratshia. O sea, película es muchísimo peor este año. ¿Pero por qué Glass? Glass, pues hombre, me da que, y lo de James McAvoy como peor actor, a ver, los Ratshia ya van directamente a atacar elementos. Ya no atacan ni el hecho de la calidad de la película. Dicen Glass, hostia, si decimos que la Glass es una mierda y que James McAvoy es un mal actor, nos reiremos un rato. Ya está, ya lo tenéis. Muchas veces han tenido razón con las películas, pero Glass no es una maravilla. No lo es. Está llena de cagadones que te cagas. El principio de la película está muy bien, pero luego aquí lo desbarra. Pero no merece que digan la peor película del año. Ni de casualidad. Que no les haya gustado a ellos, genial. Que el final sea realmente para decir, joder, esto es el final, en serio. Vale, pero... ¿Y McAvoy? Pues hombre, si creéis que es un mal actor por Glass, ¿por qué no le dices el Ratshia por Split? Porque es el mismo papel. O sea, es que es ridículo. ¿Qué pasa? ¿Habían peores papeles que Split? A ver, yo creo que el papel de McAvoy está muy bien. Porque él es el que le aguanta todo Split múltiple. O sea, en España. Él aguanta múltiple completamente. Y en Glass se reparten todo eso. Sobre todo la fuerza la tiene Samuel L. Jackson en dirigir todo. Pero funciona. Y la verdad es que entretiene. No es una maravilla. Ya lo dije hace mucho. No es una maravilla. Pero me parece un cierre digno para algo tan complejo como que había creado Shyamalan como un universo de superhéroes sin superhéroes. Y de una forma extraña. Porque protegido era una puta maravilla. Y luego ya era muy difícil llegar a ese nivel. Es así de simple. Pero ¿qué queréis que os diga? Llevo un día de excepciones, coño. Yo qué sé. Mala folla. Me han puesto todo. O sea, es que... Es que... Es que... Hasta conmigo, Babu Freak. A hacer Babu Freak.